¡Gelado! ¡Gelado! ¡Queremos gelado también! Podemos tener un poco. ¡Vale! ¡Mira esto! ¡Y un poco para ti, Max! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Y para mí! ¡No está en tu gelado! ¡Aquí caral, María! ¡Y rojo! ¡Oh! ¡Tadam! ¡Bien! ¡Catty! ¡De acuerdo! Muy delicioso. ¡Dulso! ¡Muy sabroso! ¡Cugoso! ¡Bien, bien! ¡Papi! ¡Yummy boy! ¡Senti que algo ya no estaba llamando! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, Ketty! ¡Max! ¿Sí? ¿Quién llama? ¡Sí! ¡Gan a tres! ¿Quién me estaba llamando? ¡Mi McQueen! ¡Ketty! ¡Gracias por este nuevo McQueen! ¡Oh, sí! ¡Se ve tan lindo! ¡Getty! ¿Quién estaba llamando? ¡Espera! ¡Lei, vamos con nosotros! ¡Vámonos! ¡No, ya me estaba llamando! ¡Déjame disfrutar de este manjar! ¡Ah, bueno! ¡No, ya me estaba llamando! ¡No, ya me estaba llamando! ¡No, ya me estaba llamando!